Para poder volverla a ver en toda su plenitud Y como tenía que ser Con esas canciones Pero quiero ver las manos arriba Los hinchas de Doris Ferrer Las manos arriba Arriba, 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 arriba Las manos Nuestra yaudinita de oro Yo le iba a producciones No puedo Nunca lograré olvidarte No puedo Nunca lograré olvidarte Cantamos, cantamos todos Más y más te voy queriendo Así más te voy queriendo No comprendo como te amé Y saber si me querías ¡Bien fuerte! ¡Arriba! Así más te voy queriendo Así más te voy queriendo No comprendo como te amé Y saber si me querías ¡Ay, ay, ay! ¡Eso es Doris Ferrer! Miriam Grimaldo I yêu el flor Perú Noche de fiesta y alegría en el Guayabamba Voz la yaudinita de oro ¡Doris Ferrer! ¡Cantamos con ella! Ya me voy, nunca volverás a verme Ya me voy, nunca volverás a verme Todos, todos, todos La rica forma que lograría para olvidarme de aquel momento El incontento que hemos pasado y las dañones que me hiciste ¡Como dice, como dice! La rica forma que lograría para olvidarme de aquel momento El incontento que hemos pasado y las dañones que me hiciste ¡Eso sí! Por otro lado es la pantalla, otro que me queda mejor que tú Con eso todo se borrará, puro olvidarse y ser bien de ti ¡Ahí! Por otro lado es la puerta ya, otro que me queda mejor que tú Con eso todo se borrará, puro olvidarse y ser bien de ti ¡Y arriba, arriba, arriba! ¡Arriba las manitos! ¡Dónde está el cincha de Boris Herrera! ¡Levanta las manos arriba! ¡Vamos! ¡Bailamos, bailamos, bailamos, bailamos! ¡Hasta el vivir! ¡Así, así, así! ¡Vamos, Boris, vamos, Boris! ¡Con su gente bonita! ¡En los portales del Guayabamba! ¡Claro! ¡Ahí, ahí! ¡Eso! ¡Y celebrando el cumpleaños de Dani Mendoza! ¡Así se goza! ¡Sigue, sigue! ¡Esto, vamos! ¡Con ganas, con ganas, con ganas! ¡Vamos, Boris! ¡Alegría, alegría! ¡Vamos, con cariño! ¡Así, así! ¡Alegría, alegría! Canciones, así, si es, bien zapateadito, con piquito, con piquito, con piquito, que bonito, que bonito. Canciones, arriba las manos, arriba las manos, levantando las manitos arriba para nos agobrar. Y donde está la señal de alegría, quiero ver las manos arriba, Perú, todos los peruanos, arriba, 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 arriba. Y seguimos. Toris, Toris, Toris Ferrer. Cantamos con ella. Tú pensarás, que si te ha sido fácil, no te equivocas, hiciste morir. ¡Más fuerte! No comprendía, debes saber que te amas. Ahora, pero el destino, eso, no se paró. Eso lo haría. Sin ti, nada ha sido fácil. Ay, vida, vida. Hasta vivir. Ay, suerte, suerte. Cuántos recuerdos. Y que suspiren esos corazones. Arriba. Arriba. Y en el remedio, no tiene caso seguir así. Sí llorar. Sí llorar. Son muchas noches. Son muchas noches. Yo le iba. Que no dormí. Sí señora. Con solo ojo. Pues tocaré. Ahora. 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 Tú tan rico. Así, 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 así. La mano se arriba Esa vueltecita, esa vueltecita Sí, 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 eso sí Al estilo de nuestra yaullinita de oro Goli Ferrer Así se baila Eli Eso La mano, la mano se arriba, la mano se arriba La mano se arriba, la mano se arriba Vamos Báilate, baila, goza, goza Así, 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 así Una más Dale, dale, dale Eso sí, dale así Arriba la muda Baila, goza, goza, goza Mabinito, mabinito, mabinito Mabinito Sabecito Cegosito Mabinito Así se baila Con la yaullinita de oro Doris ¡Buenos! 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 ¡Buenos los aplausos! ¿Y dónde está el cariño para nuestra yaullinita de oro, Doris Ferrer? Es una noche espléndida, una noche especial Una noche de fiesta Con el gigante Dani Mendoza en su feliz cumpleaños Doris, alegría inmensa de tenerte Porque estás en el corazón de muchas personas ¿Cómo sale? Como en muchas jornadas Como en muchos momentos Aquí está Una y otra vez Salud ¡Story, story! A ver, ¿quién me dijo salud? ¿Dónde están los vasos? Las botellas ¡Arriba! ¡Arriba las cervezas! Estas canciones son para tomar Son para brindar ¡Obray a un gigante de oro! ¡Vamos, vamos! En un vaso de cerveza Y se va a tomar Arriba las botellas En un vaso de cerveza Quisiera tomar Veneno ¡Salud, salud! Veneno para morirme Y olvidarte para siempre ¡Eso! Veneno para matarme Y olvidarte para siempre ¡Ay, vida, vida! En un vaso de cerveza Quisiera tomar Yo no sé ni cómo ni cuándo Tú entraste en mi corazón ¡Cantamos ahí! Yo no sé ni cómo ni cuándo Tú entraste en mi corazón ¡Arriba, arriba, dice! Con un lugar tan escondido Con un lugar tan escondido ¡Más fuerte, chica, más fuerte! ¡Eso! Con un lugar tan escondido Relate a un poquito ¡Eso! Pero de muchas maneras Parfín, echa mi senta Para no seguir llorando Y yo tuyo a la conducta ¡L ecuami! ¡Cantamos ahí! ¡Eso! ¡Eu, de muchas maneras! Parfín, echa mi senta Para no seguir llorando Y yo tuyo a la conducta ¡Vve! ¡Tengo un vaso de cerveza! ¿Dónde está la cerveza? ¡Arriba la cerveza! ¡Arriba la botella! ¡Arriba! ¡Arriba la botella! ¡Arriba! ¡Arriba la botella! ¡Arriba! ¡Vamos a tomar! ¡Vamos a brindar! ¡Con Uri Serrer! ¡La llavirita de oro! Gracias, y os le iba a producciones Zapatillas, Icax Acompáñanos a cambiar Cocinas, París ¡Alegría, alegría! ¡Así, así bailando! ¡Ay, ay, ay! ¡Zapatreadito, zapateadito! ¡Zapatreadito, zapateadito! ¿Y dónde están las solteritas? Una vueltecita, solterita Y otra vueltecita, solterita ¡Así, así, así, así! ¡Eso, sí! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Así se baila con nuestra llavirita! ¡Tú, hijo de mí! ¡Una y otra vez! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Con ganas, con ganas! ¡Vamos a ir a torres! ¡Una picadita más! ¡Una picadita más! ¡Una picadita más! ¡Así! ¡Qué bonito! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Eso, sí! ¡Eso, sí! ¡Eso, sí! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Zapatá, zapatá! ¡Shady Faucar! ¿Está bailando o no está bailando? ¡Ajá! ¡Para mí, amiga vecina! ¡Salud, salud! ¡Aquí se baila! ¡Oye, hombre, iba a producciones! ¡Eso! ¡En los portales del Guayabamba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba la alegría! ¡Que siga! ¡Que siga la jarana! ¡Que siga! ¡Que siga la jarana! ¡Que siga! ¡Si no se recuerdo! ¡Canciones que siempre serán clavadas en tu corazón! ¡Himnos de toda la vida! ¡Lejano! ¡Doris, Doris! ¡Doris Ferrer! ¡Vamos, vamos! ¡Vengaña mi corazón! ¡Ostú no desengaña me! ¡Cantamos todos! ¡Vengaña mi corazón! ¡Así no desengaña me! ¡Arriba! ¡Que lo que mira mis ojos! ¡Lo que escucha mis oídos! ¡Dime que no es cierto! ¡Otra vez! ¡Que lo que mira mis ojos! ¡Lo que escucha mis oídos! ¡Dime que no es cierto! ¡Dime, corazóncito! ¡Doris! ¡Dime que no es cierto! ¡Dime que no es cierto! ¡Doris, ahí están tomando! ¡Ahí están los yaguinos! ¡Ya están borrachos ya! ¡Salud, salud! ¡Lo que no se está pasando! ¡Dime que no es cierto! ¡Cantamos! ¡Lo que no se está pasando! ¡Dime que no es cierto! ¡Eso es cierto! ¡Ya nadie cree a nadie! ¡Ya nadie reseta a nadie! ¡Eso es una locura! ¡Eso es verdad! ¡Ya nadie cree a nadie! ¡Ya nadie reseta a nadie! ¡Eso es una locura! ¡Dime que no es cierto! ¡Eso es una locura! ¡Ahí está histórico! La gente anda hablando y me estás engañando ¡Eso es una locura! ¡Eso es una locura! ¡Eso es una locura! ¡Eso es una locura! Mi corazón, mi sufrimiento y la pena que siento Dime qué es desierto, dime corazoncito ¡Eso, Boris! Para mis paisanos y auinos Por nuestro santo domingo de caudios ¡Eso, Boris! Alberto Ferrer Salud, buen hombre Aquí es a tu único, Boris Ferrer La manos arriba, la manos arriba, la manos arriba Mira en Grimaldo A ver, a ver, a ver ¿Dónde están los antallinos? Bailando con Boris, con Boris, con Boris Boris Ferrer ¡Eso! ¡Vamos por eso! La promoción 89 Del Colegio Santo Domingo de Yadius ¡Eso! Raquel Sierra, Dante Espinosa, Lona Vinches, Edwin Peralta Cariño para ustedes, paisanos Por nuestro santo domingo Ahí están bailando, ahí están gozando ¡Ahí están, Boris! Salud Salud, 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 salud Perú Salud, parecido. Toma, 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 toma. Salud con ustedes, salud con ustedes. Salud. Salud. Saludcito. Cuantos ya oí nos está bailando esa noche. Arriba la gente y adiós. La tierra de calabazas. ¡Bones, stories, stories, stories! ¡Dori, stories! ¡Ara, ara, ara, ara! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Qué bonito se baila! ¡Con Doris Ferrer es otra cosa! ¡Sapateaíno, zapateaíno, zapateaíno! ¡A más, salud! ¡Eria Torres! ¡Llámame, llámame, llámame! ¡Una llama al diario, otra llama ahí! ¡Qué bonito se goza, señoras y señores! ¡Ahora! ¡Zapatea, zapatea! ¡Dale duro, dale duro, dale duro! ¡Dale duro que el piso no es tuyo! ¡Arriba la mano, arriba la mano! ¡Tolores! ¡Cervecita, licor amargo! ¡Eres tu pobre, te mi desgracia! ¡Arriba la botella! ¡Salud! ¡Cervecita, licor amargo! ¡Eres tu pobre, te mi desgracia! ¡Allá! ¡Por donde voy, yo siempre te encuentro! ¡Quiero olvidarte, tú no me dejas! ¡Ay, cervecita, cervecita! ¡Por donde voy, yo siempre te encuentro! ¡Quiero olvidarte, tú no me dejas! ¡Ay, ay, ay! Cervecita, en el Cusco, en Guaraz, en Huancayo, en todo el Perú, donde voy, siempre te encuentro, cervecita, licor amargo, ayuda a soltar mis penas. ¡Es la única que cura las penas! ¡La única que nunca engaña! ¡Vamos, Doris! ¡Por tu gente linda! ¡Del Guayabamba! ¡Arriba la alegría, arriba! ¡Ahora! ¡Por tu culpa, cervecita, te perdido la que más amaba! ¡Por tu culpa, cervecita, te perdido la que más amaba! ¡Yo quiero que ganes a todos! ¡Arriba, arriba, dice! ¡Ahora me encuentro, abandonada, de la miseria y de la pobreza! ¡Ay, David! ¡Ahora me encuentro, abandonada, de mis amigos y familiares! ¡Ay! ¡Suscríbete! En las cantinas ando tomando, esta bebida se va acelerando ¡Eso! En las cantinas ando tomando, esta bebida se va acelerando ¡Salud, corazón! ¡Bailamos, bailamos, bailamos ahí! A ver los cerveceros, arriba la botella Cheleros arriba, cheleros arriba, cheleros arriba Condor y condor y condor y condor y joder Otra más, otra más Y como tiene que ser Vaso lleno, vaso lleno, vaso lleno ¿Dónde están los angallinos? ¡Arriba los angallinos! ¡Vueltecita, vueltecita, vueltecita, vueltecita! ¡Vale, ahí! ¡Elizabeth más a vivir! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Vamos Miriam Grimaldo! ¡Con ganas, con ganas de bailar! ¡Con ganas de gozar! ¡Vamos Lory! ¡Celebrando el feliz cumpleaños! ¡El gigante Dani Mendoza! ¡Claro! ¡Y a un leí va a producir esto! ¡Así a Fabi! ¡Apaquillas, aigas! ¡Así nomás! ¡Y a un leí va a producir esto! ¡Ahora! 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 ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Esa se la vamos! ¡Ya no baila, mujeres! ¡Hay que bailar, señores! ¡Ahí nomás! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Dónde están los aplausos! ¡Para recargar las energías a nuestra yaullinita de oro! ¡Ustedes saben que el aplauso es el alimento de la fórmula! ¡Ahora! ¡Ahora está yaullinita! ¡Dónde está el grito de la mujer! ¡Arriba las manitos, arriba! ¡Arriba las manitos, arriba! ¡Arriba las manitos, arriba! ¡Aquí esa nuestra yaullinita de oro! ¡Jumbi! ¡Ferrero! Amor, es marcha de regla ¡Eso no me interesa! ¡Que cantan todos! ¡A ver arriba! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Otra vez! Amor, te has marcha de regla ¡Eso no me interesa! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora! ¡Eso no me interesa! ¡Escucha! ¡Eso no me interesa! ¡Que yo voy a llorar! ¡Que yo voy a sufrir! ¡Al estar sin ti! ¡Y ahora me encuentro feliz en nuestro plato! ¡Feliz porque te fuiste! ¡Ya no vuelvas nada! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡El grito para todos! ¡La misma ley! ¡Que yo te voy a tu brazo! ¡Que yo te voy a mí! ¡En brazos más poderosos! ¡Ay, el amor, el amor! ¡La mano para arriba! ¡Eso! ¡Feliz cumpleaños para nuestro amigo Dani Mendoza en su cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños Dani Mendoza! Amor, te has marcha de regla ¡Eso no me interesa! ¡Vamos a cantar todos! ¡Vamos a cantar todos! ¡Vamos a cantar! ¡La mujer es arriba! ¡Amor, te has marcha de regla! ¡Eso no me interesa! ¡Vamos a cantar todos! ¡Vamos, chicas! De lo que tú crees, que te yo muy llorar, que yo muy así Al estar sin ti Así ¡No me interesa en el cuento que hoy quería dar! Ya vení por siempre afuiste ¡Que bonito! ¡Ya no vuelvas más! ¡Arriba los brazos! Ya le cansé, me tengo así, no te importo mi cariño Ya no vuelvas a buscarme, tu amor no vale nada Ya le cansé, me tengo así, no te importo mi cariño Ya no vuelvas a buscarme, tu amor no vale nada Ya sabes, tu amor no vale nada En la barcelona y tonela En el nombre Así, 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 así Con cariño para todos ustedes señoras y señores ¡Eso, bonita noche! ¡Eso, vamos! ¡Va, Doris, vamos! ¡Con cariño! ¡Y hay habilidad de uno! ¡Eso, sí! ¡Doris, Doris, 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 Doris! ¡Doris, Doris! ¡Doris, Doris! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Eso! ¡Vamos a bailar! ¡Zapan de gallinos! ¡La vida gallina! ¡Con gallinas! ¡Con gallinas! ¡Fuerde los aplausos para nuestra Doris Ferrer Rodríguez! ¡Fuerde los aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!